La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó su descontento respecto al actuar de quienes imparten justicia en el Poder Judicial, particularmente de los jueces federales. Así lo dio a conocer este miércoles durante la conferencia mañanera, cuando fue cuestionada respecto a la liberación de una mujer identificada como hermana de un sujeto apodado El Ruso, relacionado por las autoridades con un grupo delictivo que opera en el estado. Nosotros los detenemos y el Poder Judicial lo suelta por artimañas jurídicas, expresó la mandataria. Nosotros los detenemos y el Poder Judicial lo suelta. Ok. Ok. Por artimañas jurídicas. Que si detenciones y demás. Mira, el colmo es que hubo policías municipales declarando a favor de los delincuentes. Ese es el colmo. ¿Qué opinión le merece eso? Yo quiero agradecerle a los elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, a los elementos de la Sedena, a los elementos de la Guardia Nacional, a los elementos de la Secretaría de Marina, a todos los elementos de las policías municipales que se enfrentan contra el crimen, con esa valentía, con esa fuerza que requieren los ciudadanos honestos de nuestro estado. Y luego, ¿qué pasa? Lo sacan. Marina del Pilar resaltó la labor que realiza la Fuerza Estatal de Seguridad, la Sedena, la Guardia Nacional y las corporaciones municipales, colocando a Baja California como uno de los estados que más decomisos ha logrado a nivel nacional, así como detenciones históricas y de impacto en las estructuras criminales, mismos que en muchas ocasiones quedan libres debido a que el Poder Judicial no está haciendo el trabajo en favor de los ciudadanos. Hay que revisar, ¿no? Habría que revisar y habría que revisar también qué juez hace estas referencias. Yo la verdad es que lo que hemos visto y lo hemos visto todos aquí, y ustedes como medios de comunicación que siguen las noticias, se han dado cuenta de que la Fuerza Estatal de Seguridad, la Serena, la Guardia Nacional, las corporaciones de policía están haciendo su trabajo. Somos uno de los estados que más decomisos ha logrado a nivel nacional, que más detenciones ha logrado, pero pues el Poder Judicial no está haciendo el trabajo como debería de hacer en favor de los ciudadanos. Encuentran ahí situaciones jurídicas, ilegaloides. Miren, yo soy abogada, entiendo muy bien el sistema de justicia penal. Finalmente, la mandataria estatal aseguró que procederán en contra de los jueces que actúen en contra de la justicia y a favor de los criminales. Para ello, dijo, ya solicitó al consejero jurídico del Gobierno del Estado que revise qué consecuencias legales o administrativas puede haber al respecto para este tipo de funcionarios que limitan los resultados de los elementos de seguridad que cumplen con su trabajo. Estamos revisando todo eso. Yo le pedí al consejero jurídico del Gobierno del Estado revisar qué consecuencias puede haber, porque nuestros elementos se la están rifando todos los días. Están haciendo detenciones simbólicas, históricas. Eso era la avioneta, por ejemplo. Entonces, pero luego, pues, ¿qué pasa? Pues que lo sueltan. ¿Puede ser federales o estatales? Federales. Para California Medios, con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada. Presidente 주세요.